Hola, la Agenda Escolar Docente 2024-2025 ya está disponible para descargar gratis en mi página web en su versión en PDF. Quédate hasta el final del video que te voy a explicar paso a paso cómo descargarla. Ahora sí, empecemos. Esta es la portada de nuestra Agenda Escolar. Contiene un apartado de datos del plantel, datos personales, contraseñas, cumpleaños de compañeros, directorio de alumnos, comisiones, periódico mural, datos de los alumnos y de los padres, cumpleaños, lista de materiales, reporte de tareas y el registro de tareas. Comité de padres de familia, registro de pagos y entrega de materiales, horario, lista de asistencia. Esta lista está diseñada para 50 alumnos o para 30 alumnos. Tú imprime de acuerdo a tus necesidades. También tenemos un apartado de reunión con padres de familia, donde podemos hacer anotaciones de los acuerdos y la lista de asistencia. Y mi favorito es el calendario, porque además de tener un diseño súper lindo, los espacios son ideales para hacer anotaciones, así como el planeador semanal nos permite organizar mejor nuestras actividades diarias. También contiene un apartado de bitácoras, reporte de incidencias, consejo técnico escolar, donde podemos realizar las anotaciones de cada una de nuestras reuniones del consejo técnico. Bueno, esto es todo lo que contiene nuestra agenda escolar para maestras. Ahora te explico cómo puedes descargarla. Vas a ir a mi página web, el link está en la descripción. Por cierto, si te interesa la agenda escolar editable, haces clic en este enlace y te va a llevar a una ventana de WhatsApp donde puedes adquirirla. Bueno, pero lo que nos interesa es la versión gratuita en PDF. Vamos a ir hasta abajo, donde vamos a encontrar dos botones color azul que dicen descargar PDF. Puedes hacer clic en cualquier opción. Si una opción no te funciona, intenta con la otra. La segunda opción es una ventana de Google Drive. Así que ya tienes dos opciones. Por si no puedes en una, intenta con la otra. Bueno, esto ha sido todo. Espero que puedas descargarte la agenda escolar docente. La verdad es que me encantó. La diseñé con mucho cariño para todos ustedes. Y por favor, si te ha sido de utilidad esta información, no olvides darle me gusta, suscríbete a mi canal y nos vemos en el siguiente video. Bye.